Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. Programa número 117 de Al derecho y al revés. Sí, señor. Más al revés que al derecho. Pero bueno, aquí estamos. Un programita más, otro martes. Un programa distinto. Hay muchísima gente que me dijo que va a estar pendiente de este programa porque cuando anunciamos las visitas que estamos teniendo y que vamos a tener en el día de hoy, no me lo puedo perder. No, no, es que es sumamente interesante y muy diverso, ¿no? Diverso, actual, digamos de invitados que nunca fueron invitados a ningún lado, a ningún programa o normalmente no asisten a los programas, salvo excepciones, por supuesto, pero... Sí, más que no fueron invitados, digamos, gente que no es adicta a los micrófonos, digamos. Un poco eso y aparte gente que está más en el tema de los libros, de la docencia, de la facultad, en otro tipo de nivel de vínculos que es el vínculo académico, más que el mediático, digamos, el que puede llamarse de alguna manera mediático. Pero bueno, acá tenemos y hacemos la presentación. Yo te diría antes de hacer la presentación que tenemos dos invitados y en esta primera media hora estamos con uno de los más grandes expertos, si no el más grande en materia de medicina legal. Seguro. ¿No? Vos lo vas a presentar. Y sí, además que es un amigo, agradezco, se trata de Luis Vitko, un gran amigo de muchos años, que tiene, recién estábamos charlando en la previa, nada más ni nada menos que 48 años en la docencia, obtuvo 48 años en la docencia de acuerdo a los registros de la facultad de medicina. En realidad creo que te quedaste corto porque él dijo 48 años, 9 meses... Bueno, pongámosle 48 para no exagerar, para no exagerar, ya son suficientes, la verdad que es para felicitarlo. Pero además es titular, o fue titular, yo creo que quisiera que él mismo se presente, porque yo voy a decir mal las cosas, titular de la materia medicina legal. Durante 6 años por lo menos, estuviste al frente de la materia, tiene todos los premios nacionales, internacionales, profesor invitado, de múltiples facultades. Entonces, si hay alguien que sabe y conoce sobre todo lo que tiene que ver con la medicina forense, bueno, se trata de que el invitado de hoy, Luis Vitko, nos va a, digamos, a dar una cátedra, pero para el alcance no de un profesional en medicina, sino de Doña Rosa y de quienes no somos técnicos en la materia. Queremos saber qué pasa con el cuerpo médico forense, qué pasa con los médicos, cómo funciona el sistema de investigación, de determinación de una pericia, qué pasa en el caso de un fallecido, sospechosamente, digamos, donde hay un crimen, o puede haber un crimen de por medio, cómo se hace el tratamiento de esa persona, si se trabaja bien, si hay que mejorar, en qué nivel estamos en la Argentina. Todo eso quisiéramos saberlo así en 15 minutos. ¿Puede ser? Sí, sí, tomando un satélite o una... Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Es todo un tema. Es un tema porque hasta hace, si tenemos que marcar un límite, 50 años, 40 años, la medicina legal era desconocida por el hombre de Acacia. Es decir, el tío o el padre y hasta el abuelo del que ahora nos está escuchando. Sí. No sabía qué era la medicina legal. Y en los últimos años ha llegado, por la cantidad de problemas que ha empezado a atender, que cada día se acrecientan, a ser un tema común en la radio, en la televisión, en los diarios, en el comentario de la feria, del almacén, de cualquier lugar. Sí, cotidiano. Quiere decir, cualquier persona sabe qué es una autopsia, para qué se hace una autopsia. Sabe, sabe que se busca conocer, por ejemplo, por qué murió una persona. Si fue un homicidio, un suicidio, una muerte natural, si fue un accidente de circulación o de tránsito, mal llamados accidentes, porque una persona la puede atropellar un coche buscando matarla, así como busca matarla cuando le dispara. Por eso en otros países se llama hechos de tránsito. Y después se va a saber si es un suicidio, porque también en los últimos años hubo estudios que se empezaron a interesar por una situación específica y se probó que hay gente que se suicida manejando un automóvil, un camión, un ómnibus, van por la ruta a gran velocidad y chocan contra los pilares de un puente. Por ejemplo, es decir... Ahora, Luis, ahí me llama, perdoname la discreción, pero me llama mucho la atención. ¿Eso se puede determinar en una pericia? Se puede determinar por... Es decir, primero y principal, hay que tener presente que la prueba pericial médico-legal es una de las pruebas que hay en un proceso judicial. Y va acompañada con otro tipo de pruebas, con otro tipo de información que en conjunto se valora, por supuesto la valora el fiscal, el juez, el tribunal que está sustanciando el juicio oral y los abogados de las partes. Entonces, en este caso vamos a encontrar una persona que va por una ruta que tiene dos manos que van hacia el norte y dos manos que vuelven. Es decir, ya no es una ruta, es una autopista. Que no tenía alcohol ni drogas en sangre, que tenía antecedentes de un cuadro depresivo o que estaba al borde de perder el juicio por la quiebra en que corrió y se suicida. Es decir, ahí entra no solo la autopsia física, es decir, que se hace en la morgue, sino también, por ejemplo, la autopsia psicológica, la declaración de familiares. Es decir, se arma con todo eso un conjunto de pruebas y no es solo la médico-legal aislada. Pero hay otros casos que sí, que sí, la prueba médico-legal puede demostrar por sí sola, prescindiendo de todo, cuál fue la causa de la muerte. Pero por eso en medicina legal cada caso es el caso. Me decía Alfredo, cómo veo o cómo está, bueno, cómo está, depende de cómo uno ve. ¿Cómo veo el cuerpo médico forense de la justicia nacional? Bueno, el cuerpo médico forense de la justicia nacional, conozco, conozco mucho a sus integrantes, conozco mucho a sus integrantes, y les puedo asegurar que en la parte tanatológica, es decir, en la investigación de la muerte que se hace en la morgue judicial, estudiando el cadáver o parte del cadáver, el nivel es muy bueno, y tal vez rayano en lo excelente. Distinta es la problemática que vamos a encontrar en lo que se llama la clínica médico-legal, es decir, los médicos forenses que se encargan de estudiar a personas vivas. Es decir, lo que se llama médicos ginecólogos forenses, traumatólogos forenses, cardiólogos forenses, ahí es muy dispar el nivel. ¿Por qué? ¿Por la rotación, por la antigüedad? ¿Por qué razón? No, no, ya hay gente antigua, no, no, es dispar porque es así, es así, es una realidad. Yo estoy hablando desde mi lugar y con el mismo parámetro. Es decir, juzgando con el mismo parámetro, con el mismo criterio, y desde el mismo lugar a uno, al otro y al de más allá. Es decir, el nivel de calidad de la morgue, es decir, no de la morgue, de los médicos que trabajan en la morgue, es una meseta y está en un nivel alto. Y el nivel, la curva de nivel de calidad de los médicos que hacen clínica médico-legal es una serie de picos y valles, según quien sea el que uno considere. Hay que tener en cuenta que a nivel médico, una característica particular del cuerpo médico forense, la parte de medicina, como decís vos, congrega o aglutina una cantidad de especialidades médicas. Todas las especialidades médicas existen. Es distinto a como puede ser, por ejemplo, un cuerpo de contadores. En el cuerpo de contadores de la corte, son todos contadores y punto. En el cuerpo de calígrafos pasa lo mismo, y así con cada uno de los médicos. En cambio, en caso de los médicos, desde ya hace muchos años, se han abierto las especialidades médicas, y no sé, debe haber 10, 15, 20 especialidades. Más. O más. Bueno, de acuerdo al Ministerio de Salud, las especialidades reconocidas de la Nación, las especialidades reconocidas ya están en las 80 o llegan a las 80. No, pero me refiero a especialidades dentro del cuerpo médico. Pero el cuerpo médico tiene prácticamente todas las especialidades, porque hay especialidades que son verdaderas subespecialidades, porque cuando uno estudia traumatología, también está la traumatología infantil, está la ginecología y la ginecología del niño y del adolescente. Ahora, entiendo a casos concretos, Luis, que es un poco lo que le interesa al oyente, y a nosotros también. Yo recuerdo en el caso Nisman, famoso caso Nisman, que es emblemático para la historia de nuestro país, de la medicina legal, etc., que cuando va el cuerpo a la morgue, quien toma, digamos, a su cargo inicialmente la tarea de realización de la autopsia, es un médico que era, un médico ni siquiera no era titular del cuerpo médico, un médico ad hoc del cuerpo médico. No, eso te lo voy a aclarar rápidamente. Primero y principal que cuando en una investigación criminal entra la política o los intereses políticos, se puede llegar a cualquier confusión y generar la confusión de la población, del hombre de la calle, y cualquiera sea después la conclusión que acepte la justicia, va a haber una parte que va a aceptarla y otra que la va a rechazar. Acá hay una cuestión fundamental, y yo voy a hablar desde mi condición de profesor universitario, mi condición de haber hecho 1.500 lugares del hecho cuando fui médico legista de la Policía Federal, lugares del hecho, tengo mi libro, La escena del crimen, conozco el tema, no solo desde la teoría ni de la experiencia práctica, sino desde la formación y capacitación teórica. Y puedo decirles a ustedes, sin entrar en ninguna bandería política, que el lugar del hecho, en la escena del crimen, de la muerte de Nisman, fue bastarriada, fue destruida, no contaminada, porque yo puedo contaminar con una hormiga esta habitación, yo puedo traer virus del ébola, del antras, de la viruela, es mucho peor. Entonces, a partir de ahí, todo es posible en cuanto a qué pudo haberse modificado, qué pudo haberse cambiado, sin entrar a si fue con intención o fue por impericia, por negligencia, por desinterés o por lo que sea. Por otro lado, el cuerpo médico forense hace la autopsia, hace la autopsia, llega a conclusiones, y aparecen los dos peritos, el doctor, lamentablemente, ambos amigos personales, el doctor Raffo, el doctor Julio Ravioli, que fue profesor titular antes y conmigo, estuvimos juntos un tiempo, gente de primer nivel, que también fueron médicos forenses, porque si cuestionamos a los médicos forenses que hicieron la autopsia, ¿por qué no cuestionamos a los otros que fueron médicos forenses y ahora no lo son? Tienen su nivel, tienen su nivel, que nadie puede discutir, su experiencia, su capacidad. Por otro lado, el punto de la DOC, del médico que hizo la autopsia, el doctor Di Salvo, el doctor Di Salvo es un médico que es médico... ¿Qué pasa? Ahí viene el problema burocrático administrativo, el problema que en todos los órdenes, en todos los niveles y en todas las épocas, en todos los gobiernos de los militares, pasando por todos y cada uno de los partidos políticos que estuvieron en el poder, hacen lo mismo. No llaman a concurso, no hay presupuesto, quedaron cargos de médicos forenses, tanatólogos, libres, y no llamaron a concursos para completarlos, o se hace el concurso y tarda mucho, y no se define el concurso y no se designa. Y por eso tenían que ocupar esos cargos, y varios médicos, entre ellos el doctor Di Salvo, lo ponen como médico forense ad hoc, que hace el mismo trabajo que un forense, tiene que ir a someterse a las generales de la ley y estar en un problema como este, inclusive cuestionando su capacidad, su idoneidad, como lo es lo que está pasando, y son del mismo nivel, y en muchos casos de mayor nivel que otros que son forenses. Y lo más interesante, que hacen el mismo trabajo, el médico forense ad hoc, y le pagan lo mismo que si fuera nada más que autopsiante, no le aumentan el sueldo, ni le dan un plus, y lo someten a responsabilidades y al escarnio por diferentes vías, como que alguien dijo, y están los medios, que ni siquiera era forense, sí, pero sabe igual, por lo menos igual. Si no había un problema de idoneidad. No, absolutamente. Si había un problema para vos, por lo que veo, de una escena muy complicada. No, la escena del crimen, y después, ¿qué experiencia tienen los...? Yo no tengo absolutamente nada contra la gendarmería, no voy a entrar a desfenestrar a la gendarmería, no voy a decir que la gendarmería mintió en el asunto de la Ruta 40 con los mapuches, no, 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 vamos a hablar de este caso. ¿Cómo podemos enfrentar a lo que diga la gendarmería con lo que dice el cuerpo médico forense, donde dos, tres o cuatro médicos forenses de primer nivel, con una experiencia que los de gendarmería no tienen? Porque gendarmería tiene muy buen aparato pericial e infraestructura en otras disciplinas, en cibernética, en electrónica. Sí, más o menos. No, no, pero en otras, en otras, sí, sí, pero no la tiene... Los contadores también son... No, yo no hablé de los contadores. Si hay contadores electrónicos y cibernéticos, creo que no existe todavía. No, no, pero tienen cuerpo de contadores la gendarmería, y conozco los informáticos, y es un nivel, yo diría, desde medio para abajo. Bueno, el de la medicina legal yo creo que ni llega a eso, y asumo lo que digo, sino que me expliquen dónde aprendieron y dónde sacaron experiencia. Entonces, pero de todas maneras no es esto o aquel, hay que valorar en su justo medio, en su capacidad, en su formación, en su experiencia. ¿Sabes lo que pasa, Luis? En un caso tan importante como fue la muerte sospechosa de un fiscal, no digamos si fue asesinato, si fue suicidio, no digamos eso, porque, bueno, dejémoslo de costado, pero en la muerte de un fiscal en un momento bastante crítico, particular, sospechos, con el lugar de designar para actuar como forense, a un médico que está cumpliendo, no digo un reemplazo, porque esa función de ad hoc creo que ya la venía teniendo hace un tiempo largo. Y encima este doctor Di Salvo tenía un antecedente, una causa penal, tiene o tenía un antecedente en ese momento, una causa penal, todavía no resuelta en aquel entonces, sobre un problema de una cuestión obstétrica de nacimiento de un bebé y el fallecimiento de un bebé, no sé si vos estás al tanto de eso, pero tenía una causa penal que todavía no estaba completada, concluida. Entonces, es un poco lo que estamos hablando de la ficha limpia, ¿no? Es decir, vos no podés, para un caso tan significativo, me parece a mí, designar a una persona que no es un titular del cuerpo médico, que no es un número uno, y encima con antecedentes de esta naturaleza, y además puesto allí en una función donde se sabe que el tipo aparece, o el médico, comienza a actuar en forma semicondicionada, porque él está en una situación indefinida, no es titular. Quiere decir que en cualquier momento queda afuera o queda adentro. Yo les puedo asegurar que los que intervinieron en el caso Nisman, en la morgue, ninguno estuvo condicionado por nada ni por nadie. Les puedo asegurar. Y también quiero hacer honor a los que pienso, que me viene rápidamente, si fue denunciado, en este caso, este médico ad hoc, para que me entiendan a quién me refiero, el doctor Di Salvo, y podemos poner en una zona gris de eventual poroto en su contra, como si no puede hacer una autopsia, una persona denunciada, puede presentarse el candidato a presidente de la República, quien tiene 20 procesos, o 10 procesos, o 6 procesos, sin entrar en política. En la segunda mitad del programa vamos a hablar exactamente de eso. No, 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 sin entrar en política, usemos el mismo criterio. Tal cual. Porque si vamos a usar el criterio para un médico, sí, ya sé, no interesa, porque cuando se comete un delito, el fiscal investiga y después el tribunal juzga ese delito. No interesa que otro hizo muchas cosas peores, u otro hizo cosas menos peores. Luis, te cambio un poquito de tema, porque se nos van los minutos. Hay algo que yo creo que a la gente le interesa mucho. Estamos con una sucesión de hechos en los medios, de cosas que seguramente pasan y se conocen menos, pero en estos casos fueron muy notables por los personajes, como el caso Pérez Volpin, o muy notables por lo espantoso del tema, como esta mujer que le amputaron una pierna cuando correspondía que fuera la otra, y ahora se discuta hasta si había que amputarle o no. O este otro que vos nos mencionabas en la conversación previa, que apareció hoy en el mismo instituto. El mismo sanatorio de Balazategui. Tal cual, donde le extrajeron la vesícula a una paciente que muere cuando no había que extraérsela. Frente a estas cosas, desde la mirada de un médico legista, de un médico que después interviene en la causa, y de alguna manera su análisis, su expertisa, su pericia, va a ser determinante en cuanto a la mala praxis o no del profesional y de la institución donde se hizo. Hay como un temor en la sociedad. Yo lo digo así, muy abiertamente, ¿no? Mucha gente dice, los médicos no tienen una actitud como corporativa también? No, no. ¿De protección del otro? No, no. El hombre de la calle tiene que saber que un abogado, en este caso penalista, y la propia justicia, la administración de justicia establece que nadie puede estar a juicio, estar presentado a derecho sin tener un abogado, salvo que sea un abogado, uno mismo, o el hijo, o el padre, o el hermano, o el esposo, o el cónyuge, que litiga lo que se llama en causa propia por un familiar. Pero tiene que haber un abogado. Si no lo tiene, pone a un funcionario oficial, el defensor de pobles y ausentes. Pero el médico, y puede mentir, el médico hasta el mismo interesado, va a indagatoria y puede mentir, porque él se defiende. ¿Cómo va a declarar en su contra? Lo prohíbe la constitución. Pero al médico, al perito médico, y a cualquier perito, calígrafo, contador, psicólogo, ingeniero, si calla la verdad en todo o en parte, incurre en falso testimonio, que es un delito y puede ir preso e inhabilitado. Entonces el perito, o el médico, o cualquier otra profesional que va a trabajar como perito y no sabe esto y miente, tiene que saber que le puede pasar eso. Y hay casos en que han sido, lo que pasa es que no salen los diarios, y yo no quiero acá fusilar a un par de médicos que han sido condenados e inhabilitados. Por actuar, por actuación como perito, por falso testimonio. Entonces... Es decir, para que entienda la gente que por ahí no lo entiende. Va el médico, actúa como perito, y como le compete la obligación de decir verdad, si su testimonio es malicioso o falso, puede ir condenado por falso testimonio. Y de hecho ocurre. Entonces, acá lo que tenemos que entender, que no hay una corporación médica. No, 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 no existe. Y en general, son pocos los médicos que por dinero mienten. Aclaro esto. La mayoría no mentimos, ni por dinero, ni por no dinero, ni por amistad, ni por ser de la familia, ni por lo que fuere. Porque tenemos que honrar la verdad. Y este problema, acá aclaro. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a decir una cosa que el hombre de la calle va a entender. Cuando yo cursé, yo cumplí el 30 de diciembre 50 años de médico. O sea que tengo ahora 50 años y 6 meses y 30 días. Entonces, cuando yo cursé hace más de 50, 52 años cirugía en el hospital Ramos Mejía, lo que nos enseñaron es que el médico que recibió en el hospital o en su consulta privada a un paciente, lo examinó, lo estudió, le pidió estudios complementarios, después diagnosticó lo que tiene, determinó que hay que operarlo, tiene su historia clínica, arreglan la fecha, cumple con el consentimiento informado y le dice qué le va a pasar si no se opera, cuáles son las posibilidades, todo lo que corresponde. Cuando llega al quirófano, ese paciente lee la historia clínica. Es como hacen muchos jueces. Vuelven a leer el artículo del código. Lo saben de memoria, pero lo vuelve a leer. Entonces, el médico que cumple con este requisito básico de la cirugía universal, no en la Argentina, en cualquier lugar, no puede equivocarse y operar de la derecha en lugar de la izquierda, o de la izquierda en lugar de la derecha, o sacarle la vesícula a esta mujer que no sabemos de qué se tenía que ser operada, y por ahí tenían que operarla del útero, porque tenía un mión. Qué horror, qué horror. Luis, el tiempo en el aire se va a volar. Sí, en todos lados se va el tiempo. Y bueno, ya estamos llegando a la mitad del programa. Yo quisiera cerrar esta etapa, esta charla con vos, primero prometiendo o pidiéndote de que vengas otra vez a continuar. Hoy voy a venir con mucho gusto. Me ha tendido mal, pero puede ser que la próxima mañana también. Por ahí lo logramos remediar. Pero te quería hacer una consulta que creo que en este caso, digamos donde se está tramitando el juicio oral, sobre la muerte de la periodista o ex periodista Débora Pérez Volpin, y política también, se mezcla una cantidad de conceptos. Se habla de varias cosas aplicables a la medicina, y que por ahí seguimos el caso un poco por los medios, por los diarios. No podemos distinguir del todo bien. ¿Qué diferencia hay entre mala praxis, entre la posible complicación, en un caso, respecto de lo que puede ser una negligencia médica? Son términos que son sinónimos, son diferentes, son aplicables, o impericia, digamos, por parte de los médicos que han actuado. ¿Cómo lo podemos catalogar eso? ¿Qué es la mala praxis? No ejercer la buena praxis. ¿Y qué es la buena praxis? Es ajustar la conducta médica, clínica o quirúrgica, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, a lo que dice la Lex Artis. ¿Y qué es la Lex Artis? Es hacer lo que está establecido, conforme el criterio médico, universalmente o abrumadoramente y mayoritariamente, conocido, reconocido y aceptado. Es decir, no es un juego de palabras. Cuando el médico no se ajusta a esa conducta, está apartándose de lo que debe hacer, no de lo que puede. Uno puede hacer lo que quiera, pero nosotros valoramos qué debió hacer y qué hizo, y si con eso qué debió hacer y no hizo, por hacerlo otro, generó un daño. Y ese daño debe ser reparado, siempre y cuando haya un nexo causal, o sea, una relación causa-efecto, lo que el médico no hizo bien, al hacer lo que hizo mal, y en forma directa y estrecha, provocó el daño. Y esto siempre, la gente ya sabe, prácticamente todos son alumnos de derecho penal, esto se llama culpa. Es decir, no hubo intención. No es que el médico dice, uy, voy a operar a este vecino, este tipo hace 20 años, me chocó el coche y no me pagó, yo lo mato. No. Ahí es dolo y hay un agravante. Se valió de su condición de tal para matarlo. O sea, un homicidio calificado. En el caso particular... Ahora, la culpa tiene varias formas, la culpa tiene varias formas de expresarse. La impericia, por falta de impericia, no haber hecho lo que debió hacer, conforme la mayoría de la comunidad médica haría en ese momento y lugar con ese caso. La imprudencia, haber ido llegado más allá de lo que se quiso o debió, de lo que se debió hacer. Por ejemplo, un médico dice, yo, esta operación que normalmente se hace, en dos horas están todos los libros y trabajos, yo lo había que hacer en una hora y veinte. Así fue más allá de lo que debió. Perfecto. Y entonces provocó el daño. Y la negligencia es no haber hecho ni siquiera lo mínimo que debió haber hecho. Este caso de la mujer que le amputaron un niño y uno del otro. no hizo lo mínimo, leer la historia clínica. Clarísimas tus definiciones. Muchas gracias por tu visita. Luis, te vamos a tener y te vamos a convocar. Desde ya te estamos convocando para otro día que continúa con estos temas. Con mucho gusto. Y nada, y felicitaciones por tu trayectoria, que realmente es ejemplar. No sé cuántos alumnos han pasado por tus aulas, pero yo creo que deben ser cientos o miles. Algunos. Seguramente. Y todos te conocen y te reconocen como un referente de la profesión y un referente de la medicina legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, lo tenemos ya a Gastón Marra con nosotros. Está esperando para entrar al piso. Así que enseguida empezamos a hablar de ficharitos. Lamento tener que irme, gente. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Antes, los narcos entraban y salían en nuestro país como si nada. En tres años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Votá frente patriota. Lista 132A Celeste. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131A, no. Nombres de Turión, Jotón. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte. Precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Frente de todas. Lista 503 Celeste y Blanca. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4.613, cuarto piso. Oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta y agradecemos en primer lugar, como siempre, Gerardo Subirana, el mejor operador de Latinoamérica. Federico Politi, nuestro querido productor. Pero sí, señor. Que están todas. Y bueno, ahora tenemos otra visita que hemos incorporado a la mesa. A mí me da una satisfacción especial porque yo creo y con esto me anticipo un poquito a lo que va a ser un gran evento de Ficha Limpia el día lunes 5 de agosto en el Congreso. Y por supuesto de eso vamos a hablar. Gastón Marra es uno de esos hombres surgidos del seno de la sociedad que demuestra que se pueden hacer cosas. Yo especialmente quiero hacerle un reconocimiento que realmente es personal porque más allá de que es un equipo el que trabaja atrás en la iniciativa y hay mucha gente comprometida. Pero realmente los líderes positivos, los que surgen sin intenciones además ni de poder, ni de dinero. Sí, ni en forma espontánea. Claro, porque yo creo que uno las cosas las hace obviamente para uno porque uno se siente mejor haciéndolas. Pero cuando las hace, ese efecto está puesto en la sociedad y en el bien común. Y bueno, Gastón se ha hecho obviamente un personaje público en este tiempo. ¿Por qué? Porque muy poca gente puede encabezar una petición que reunió 250.000 firmas. ¿Cuánto dijiste? Más de 250.000, 251.000 y monedas. Él debe tener la cifra exacta ahora. ¿Qué es una petición en Change? En Change.org. ¿Y en qué consistía la petición? Bueno, yo sé que vos querés que los oyentes lo escuchen de vuelta porque lo hemos dicho una y otra vez. Bueno. Pero Ficha Limpia. ¿El autor? ¿O lo dejamos que lo diga? Le dejamos que lo diga a él, mejor. Bueno, bienvenido Gastón. Yo también te quiero hacer un reconocimiento. ¿Por qué venís de la sociedad civil? Sos uno de nosotros que pensás en función de la sociedad. Y acá no tenés ningún interés político ni económico de ningún tipo que no sea el bien común de todos. Así que bienvenido y adelante. Preséntate solo. Me emocionaron. Así que gracias por las palabras. Bueno, esto como mencionó Alejandro, es una de las partes de todo un engranaje, por decir que somos muchísimos argentinos, que nos complementamos perfectamente. Estuvimos en todas las peticiones, inclusive una que han liderado ustedes y bueno, la extinción de dominio que el año pasado se hizo muy fuerte y que logramos entre todos que en el Senado se sacara del cajón, por decirlo de alguna forma que perdía Estado parlamentario a fin de año pasado. Después, bueno, no logramos que se tratara nuevamente en diputados. Y antes habíamos hecho una proponiendo a Campañol y Procurador. Entonces uno va a lo largo de todo ese trayecto. Ya hace más de cuatro años se va conociendo un montón de personas que tienen los mismos ideales. Y que, como dijeron, ninguno, estamos buscando ningún tipo de rédito político. A nadie nos interesa eso. Cada uno tiene su profesión. La mayoría tiene su profesión. Yo soy feliz con la docencia. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires. Una materia que nada tiene que ver con todo esto, que se rosa con temas jurídicos. Pero bueno, lo mío es auditoría y seguridad en los sistemas de información. Que me apasiona. Mi madre era docente, está jubilada ya. Y heredé eso de ella. Amo la docencia. Yo me levanto a las 7 de la mañana. No quiero hablar mucho de mí, pero bueno. Es interesante. A la gente le interesa. Pero bueno, es lo que realmente me apasiona. Aparte, trabajo en ANSES. Donde, bueno, doy capacitaciones. Pero bueno, lo que me enloquece es la docencia en la facultad y en posgrados que doy en distintas universidades. Ahora, ¿y por qué ficha limpia? Esto es muy divertido. Explicá también, recordále a la gente que lo sabe, porque lo hemos dicho muchas veces, recordá qué es ficha limpia. Claro, ayer, el otro día lo hablamos con Fanny. Porque es muy divertido todo esto. A veces uno piensa cómo surgen las ideas. En realidad no es mi idea. Es una idea que estaba en Brasil y así como estaba en Brasil había estado en Italia. Y en todos los países de América del Sur. Chile, Uruguay, Perú ahora. Todos los países tienen, salvo Venezuela y nosotros que, gracias a Dios, ahora parece que vamos encaminados. Pero es muy divertido porque yo justo he ido a festejar mi cumpleaños a Brasil y a Rio de Janeiro y estaba con un grupo de amigos y amigas y amigos en Lapa, un barrio donde se suele ir los viernes. Y bueno, estábamos tomando cerveza. Bueno, y había un monitor muy pequeño, yo no alcanzaba a ver bien sin lentes, pero alcancé a ver que estaban mencionando, decían algo de Lula y hablaban de ficha limpa. ¿Sí? Que es lo que alcancé a leer. Ficha limpa. Ficha limpa. Y al otro día, a la tarde, cita, agarro y empiezo a googlear, a buscar qué era eso. Y aparecía Marlon Reis, Marlon Reis. Entonces entro a Twitter, lo busco y le escribo, así con mi portugués más o menos. Esto es lo que, yo te paro ahí y vos seguís. Esto es lo que la gente tiene que ver, ¿no? ¿Cómo nacen estas cosas? Lo ve en la pantalla, le gusta Marlon Reis y le tuitea a Marlon Reis. Ahora lo va a decir Gastón, Marlon Reis es un juez destacado que inició la petición que terminó con la sanción de ficha limpia, que más allá de la anécdota de Lula, impidió que miles de políticos corruptos brasileños, miles, no pudieran ser candidatos. Ficha limpia consistente, vamos a recordarlo rápido porque vos no lo dijiste, en que los que tienen una condena, que habrá que discutir en la ley, que condena primera instancia, segunda instancia, depende de los países. Una condena penal. Hay países donde basta un procesamiento. Chile y Uruguay tienen procesamiento. Chile, Uruguay, México también, está en la Constitución inclusive. Pero hay países como España que basta una condena de primera instancia, la de Brasil una condena de segunda instancia, no pueden ser candidatos en las elecciones. Ahora, yo digo, ¿cómo nace? Entonces vos ves eso y le mandás a Marlon Reis y él te contesta. Y él me contesta a la tarde, yo le escribí pero digo, no, ni me imaginé que me iba a responder la realidad. Y me escribió y me dijo, estoy a colaborar con todos los argentinos. Y ahí se generó todo un vínculo. Después se sumó Gustavo Segre con Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum que siempre nos acompaña en todas las cruzadas y de una forma muy activa. Y ahora no sé si después lo comentamos lo del evento. Pero bueno, justamente ella va a hablar sobre ese tema, el rol del periodismo en los tiempos actuales. Y así arrancó una petición y yo escribí, me ayudó el doctor Jerome con una partecita que yo había leído, que estaban como justo, que era controvertida y estaban debatiéndolo en Brasil, porque Lula justo en ese momento había hecho una apelación, una nueva apelación, entonces estaba debatiendo si le permitían o no. Entonces bueno, justamente hay un párrafo de la petición que me ayudó el doctor Jerome, como yo le transmití la idea, le conté lo que estaba pasando en Brasil y él lo redactó de forma así más técnica, ¿no? Precisa. Y bueno, se empezaron a sumar argentinos. Ahora, se empezaron a sumar, pero 250.000 firmas. Sí, fue muy... Es una cantidad muy importante. Sí, lo que es importante aclarar que muchas veces uno lee en las redes y dice, no, pero somos tantos millones de argentinos, somos tantos millones de lectores. Pero tal vez lo que hay que comprender es que las peticiones se manejan a través de las redes sociales, una petición de más de 100.000 firmas, una petición de estas categorías es muy difícil que logre más de 100.000 firmas. Y más, pensemos que, bueno, obviamente Brasil tiene otra población, mucho más grande que la nuestra, ellos juntaron 1.600.000 firmas. Pero allá hubo un montón de organizaciones civiles que se pusieron la causa al hombro. Acá no hubo. Todo el colegio de obispos, el colegio de abogados de Brasil, la sociedad de obispos, que ya venían desde antes, desde otras luchas allá contra la corrupción. Acá no lo hemos visto. Es decir, no hemos tenido los ciudadanos independientes el apoyo de organizaciones. Entonces, creo que es doble mérito de muchísimos argentinos. No sé, nombro a Roque, pero podría nombrar a cientos, que uno se levanta a las 5 de la mañana para dar clase, entra a la computadora mientras toma mate antes de irse, y lo ve, no sé, a Roque Cafarino difundiendo. Y se acuesta a la una y está Laura Barangotti, y Miriam, y es así en todos los horarios. Gastón, ¿y cómo pasó de ser una petición exitosa en Chains, con más de 250.000 firmas, a transformarse en un proyecto de ley? ¿Cómo ocurrió? ¿Y qué va a pasar los días próximos? Los proyectos de ley existían. Había algunos proyectos de ley. El de Silvia Lospenato, se había obtenido dictamen en el 2017. Lo que pasa es que después no hubo forma de que pasara a pleno. Ese había sido por condena, delitos contra la administración pública, perdón, corrupción, condena en primera instancia, y lo que le habían pedido los legisladores de la oposición para debatirlo en el pleno, que le cambiaran por segunda instancia. Nunca más prosperó. Con todo esto que empezamos nosotros en las redes, a insistir todos los días, es como que se empezó a generar toda una movida. Y aparecieron, de hecho, nuevos proyectos, como el de la diputada nacional Marcela Campagnoli. Y así empezaron a reflotar. Ahora reflotó el de Marcelo Monfort, que es diputado de Entre Ríos. Hay otro de Carla Carrizo. Carla Carrizo ya estaba en el 2017. Brenda Austin ya estaba en el 2017. Tal cual. La doctora Carrizo ya estaba en el 2017. Los reingresaron. Todos reingresaron. Y ahora, lo voy a decir así, incondicional, pero se estarían presentando nuevos proyectos. O sea que es muy probable que esta semana ya tengamos novedades. O sea que la semana que viene, el 6 de agosto, que comienza el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el doctor Pablo Tonelli. Hay 5, o 5 o 6, que ya estarían en la agenda, pero existiría posibilidad que antes del fin de semana antes del jueves estarían ingresando uno o dos proyectos. Ahora, yo te agrego ahí, ¿no? Para que la gente entienda. Una condena en primera instancia en la Argentina de este tipo de delitos es una condena de tribunal oral. Exacto. Es decir, es una condena de tres jueces que intervienen después de todo un proceso de instrucción hecho por un cuarto juez, que es el de primera instancia, que decidió que había suficientes elementos como para mandarlo a juicio oral. Es decir, que una condena de juicio oral tiene el aval de cuatro magistrados. Una condena de segunda instancia ya sería de casación, que en realidad en la Argentina es una instancia que se ha convertido en ordinaria, porque quien puede pagar una defensa va a la instancia ordinaria. No así el que no la puede pagar, porque ese no llega a casación, pero los corruptos todos la pueden pagar, así que esos van. tarda muchísimo más tiempo y ya serían otros tres jueces más. Entonces, la pregunta es... No, y no olvidemos, Alejandro, que los casos que estamos viendo en las últimas semanas de cuando el procesamiento es apelado y lo confirma a su vez alguien más, que confirma el procesamiento. Y es más, llega a casación y a veces a la corte. Claro, y a veces... Son siete jueces. Tal cual, son más, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿no debería ser una sentencia de tribunal oral? Porque estamos hablando de procesos de corrupción que duran 14 años promedio. Estamos hablando de alguien como el ex presidente Menem, senador nacional, recientemente, hace dos años, reelecto, por no sé qué ves, que también tiene ya dos o tres condenas. Algunas incluso de casación, pero varias de tribunal oral. Claro, y eso, Alfredo y Alejandro, lo interesante es que es lo que vamos a debatir el 5 de agosto en el Congreso Nacional, justamente eso. Porque hay muchos juristas, van a escuchar al doctor Jerón, que es uno de los que va a estar, que van en esa dirección, que dicen que ya con una condena por un tribunal oral federal, ya es prueba suficiente como para que quede inelegible por el tiempo en que dure esa condena o que sea revocada. Entonces, el 5 de agosto, a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir muchos ciudadanos y que vos, Alejandro, vas a estar en uno de los paneles justamente tratando la aplicabilidad de ficha limpia en Argentina, junto al doctor Fargozzi y la docente María Cristina Girotti. Y bueno, en eso justamente es la idea de debatir en qué cambia la situación actual el tener una ley de ficha limpia. Ahora, contale un poquito, porque también es interesante, este evento que surge también de una iniciativa de los promotores del proyecto y con el apoyo de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales que les consiguieron el ámbito, porque esto se hace en el Congreso. Sí, en realidad el equipo que nos está ayudando, me está ayudando a gestionar parte ahí dentro del Congreso, es el excelente equipo que tiene la diputada nacional Silvia Lospenato. Ok. Ahora, una vez que tenés el lugar, lo sorprendente es, vos largás la inscripción y se te cubren los lugares 10 días antes del evento. Sí, sí, sí. Estamos con lista de espera de 70 personas. Lista de espera. Sí, sí. Y mucha repercusión. Sin una sola noticia en los diarios. Todavía no, todavía no. Y Gustavo Segre, que es uno de los impulsores no solamente también de ficha limpia en Argentina, sino también del evento, que está como organizador y lo va a moderar. Como es, estábamos comenzando, digamos, a través de las redes sociales y a través, a difundir a lo que es prensa. Pero hasta ahora es todo ciudadano. Sí, todo lo que es el movimiento a través de las redes, la difusión en el boca a boca virtual. ¿Y esto se va a hacer por streaming también? Estamos justamente tramitando eso. Mañana a las 12 y media podríamos ya tener noticias, porque bueno, ya lo solicitamos la semana pasada. Porque bueno, no olvidemos que esta petición la han firmado argentinos, es decir, ciudadanos de toda Argentina. Y muchos lamentablemente no pueden venir. Y Buenos Aires, como todos nos dicen, no es el ombligo. Nos dicen, por favor, trasciendan la General Paz. Te hago una consulta. ¿Se puede seguir sumando firmas a la petición? ¿O ya está cerrada? Sí, vamos a, el día jueves, yo tengo entendido, y hablé con el director de Change.org, que es Gastón Wright, que va a ir con todo su equipo. Y van a hacer la extracción de firmas de la base de datos el día jueves. Son 251.900 que hay al día de, hará una hora atrás, al jueves serán algunas más. Yo igual creo que ya un cuarto de misión de firmas es una muestra más que representativa. Sí, pero me parece muy bien, porque lo que dice Alfredo, vamos a recordarlo una vez más, el link es www.change.org barra ficha limpia. El link corto. Exacto. Ficha limpia, por supuesto, todo junto. Y ahí se puede firmar, y la verdad es que si se multiplican esas 250.000 firmas, con que cada uno consiga otra, son 500.000. Fanny quería llegar con 300.000. Yo le digo, Fanny, ¿cómo hacemos para juntar 50.000 firmas en días? Me dice, vamos a llegar. Todo es posible, pero aparte no te olvides de algo, Gastón. Ahora se consiguió un objetivo muy importante, que es que comience un tratamiento en comisión del tema. Pero con eso no basta, este es el comienzo, no nos olvidemos que justamente los políticos de algunos partidos son los principales oponentes o personas que se oponen que este tipo de proyectos resulten aprobados. Y para que esa postura, tan, digamos, ese bloqueo tan fuerte sea quebrado, se necesita muchísima presión por parte de la ciudadanía. y si bien 250.000 firmas son muchísimas, si juntamos o se juntan, yo digo juntamos porque también firmé, si se juntan 300.000 o 400.000 va a ser mucho mejor porque van a ver que el tema va mucho más allá y no le va a resultar tan fácil a un diputado o a un senador en su momento hacerse el distraído. Sí, recordemos que en Brasil todos los partidos políticos por la presión de esas 1.600.000 personas votaron todos a favor, todos, en diputados, en senadores y después promulgó Silula da Silva. Lo que habría que decirle a esos políticos que yo lo voy a y lo vamos a conversar seguramente el día del evento es que es lo que sucede para el ciudadano común, hay una ley, yo siempre lo comento en estos últimos días a esos que dicen bueno no, pero se vulnera el principio de presunción de inocencia. Habría que contarles que lean la ley marco de regulación del empleo público, cuáles son los impedimentos para el ingreso para cualquier ciudadano común donde ya dice específico así, lo voy a decir tal cual, que tenga un proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena de dos, sí, incisos anteriores, delito doloso y delito en perjuicio de la administración pública. Léase, con procesamiento... que hoy eso es causal para no poder acceder a un cargo público. Exacto. Pero en cambio no es causal para ser diputado o senador nacional. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una breve mención a otra primicia que tenemos en el programa, una más, así como teníamos la del evento de Ficha Limpia la semana pasada. El 28 de agosto a las 17.30 en el Cabildo de la Nación, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires más exacto, que es un símbolo de la Nación, se va a hacer la presentación pública de una iniciativa de la cual también participamos con Alfredo, que es Argentina Conversa. Es una iniciativa que convoca a los argentinos a conversar, a escucharse con respeto, en la búsqueda de consensos mínimos, de acuerdos mínimos y para construir el día de mañana a través de eso políticas de Estado, pero sobre todo a escucharse. Eso tiene que ver con el tema de la grieta. Y esto tiene que ver con el tema de la grieta. Y aparte, algo que no dijiste, es el 28 de agosto que tengo entendido que es un miércoles. Es un miércoles. ¿Pero a qué hora? A las 5 y media. O sea, prepárense, anótenselo en la agenda a aquellos que nos escuchan. Lo vamos a ir recordando. 17.30 del 28 de agosto, un día miércoles, nos vamos a reunir en el Cabildo ¿para qué? Para decirle, señores, pongámonos de acuerdo, conversemos, no vayamos a la búsqueda de, digamos, de los votos sin saber por qué se está intentando reunir ciertas mayorías para, bueno, para acceder a cargos y simplemente eso y después no hacer absolutamente nada. Y por eso es muy simbólico hacerlo después de las PASO y antes de la primera vuelta. Porque justamente esto, igual que Fichal Impia, no tiene una orientación partidaria. Tiene una orientación que tampoco es apolítica, porque esta historia de lo apolítico es un absurdo. Todo es político. no es partidario. Y está bien que lo sea. No es partidario. No es partidario. Entonces, bueno, son iniciativas de la sociedad que están muy buenas, que es lo que nos puede acercar a soluciones de un país que tiene tanta recurrencia en sus crisis. Aparte es fundamental que la sociedad civil participe, se presente, dé su opinión, se nuclee, junte o reúna o apoya iniciativas como la que nos contaba recién Gastón Marra. Es decir, esta es la forma de la cual nos hacemos sentir, nos hacemos escuchar y pesa la opinión del ciudadano común. Es la única manera. Y si miramos para otro lado, después no nos asustemos de las cosas que nos pasen o que nos ocurren. Realmente necesitamos ser conscientes de los problemas importantes de nuestro país y fijar posición, estar presente. es muy fácil, es muy sencillo entrar en internet hoy por hoy y colocar una firma en una petición de Change. Son un minuto, no lleva más que eso y no compromete para nada porque si bien la gente de Change sabe quiénes son los firmantes, no necesariamente eso llega a un público en general, o sea, no se entera a todo el mundo quién es el que está firmando allí, pero de cualquier forma aunque se entere no hay ningún tipo de problema porque son cientos de miles de personas. Así que la sugerencia es participemos si queremos cambiar las cosas. Y uno se pregunta además, que es algo que Gastón en este recorrido que viene haciendo creo que debe tener muy claro, ¿cuál sería el motivo para oponerse a que gente que esté condenada por cometer delitos contra todos nosotros como es robarle dinero al Estado, son delitos contra la administración tenga una suspensión en su candidatura aunque la condena no esté firme ya tiene una condena mientras esa condena queda firme. Parece que no da el sentido común. ¿Querés que yo te responda? No quería que me conteste Gastón como encontró la... Es que no tengo la respuesta. Alfredo, no la tengo. La respuesta la podemos suponer y realmente hay gente que no tiene muy buenas intenciones de por qué quiere acceder a un cargo público puede solamente oponerse a ese tipo de planteos de restricciones porque nosotros ¿qué queremos? Queremos funcionarios honestos queremos funcionarios idóneos que sepan y conozcan acerca del cargo que van a asumir y las tareas que van a tener a su mando digamos y de alguna manera lo que necesitamos son cambios positivos efectivos para que el país la situación de los argentinos los problemas más graves y los menos graves también vayan resolviéndose la problemática de la inflación de la pobreza del narcotráfico y muchísima la inseguridad muchísimos otros problemas más y esto se resuelve con conocimiento y se resuelve con honestidad señores nos están echando del aire desesperadamente yo diría con esto despidámonos hasta el martes que viene pero no sin antes decir que vamos a tener ahora vamos a dar paso pero te agradecemos Gastón la presencia otra vez change.org barra ficha limpia y le damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obrí hasta el martes próximo chau gracias